hola gente de youtube aqui esta Javier Michael estamos en un nuevo video de football hits 2014 y 2015 bundesliga pero este es no es sport hits este es de otro no es de mouse breaker entonces vamos a jugarlo que lo he visto ahí entonces mira es de DBA y lo he probado y pues me ha gustado un poquito y pues vamos a escoger un equipo uno que yo vea mucho a ver y que tenga la camisa o es el Borussia Dortmund vamos a escoger a Adrián Ramos y bueno acomodándome aquí y pues pues me imagino que me imagino que me estarán preguntando por qué no he subido videos estos días pues ya saben yo lo puse en el en el video de like book and challenge es muy difícil esto o bueno no importa lo puse en el video en la descripción que estaba tratando de estaba tratando de pues de pegar los videos pero no se podía no se podía porque que el video todo está muy rayado y todo eso entonces entonces yo dije ah no carajo y ahí fue que todo se dañó yo dije no se arruinó todo pero no era así no se había arruinado todo se me ocurrió un plan grabarlo grabarlo por la capturadora que tenía a perder carajo pues grabarlo por la capturadora y pues me funcionó pero se vio se vio la tube catcher que me salió se vio la tube catcher que me salió y pues pido disculpas porque eso no es lo mío no es hacer eso ustedes saben bien oh oh bueno pues si era para decirles eso y pues sigamos y pues había subido un episodio de toxic 3 pero cuando veo no estaba público no estaba público sino que estaba pues estaba en privado entonces yo ah ahora como van a ver eso pero no lo puse en público y ya pues el que lo va viendo pues lo ve y ya todo eso y ya no hay que hacer nada más y bueno pues sigamos con este juego que me está gustando un poco más que fue que solo jugué un partido y ya y pues tiene un equipo de man también mío que es el Borussia Dortmund que lo apoyo mucho por por Adrián Ramos y por su gran color el color de la camiseta que me gusta mucho aunque tengo la camiseta que es lo lo otro raro que me imagino que me están diciendo wow eres super hincha del Borussia pero no solo lo apoyo y nada más nooo ay bueno sigamos quien va a meter el segundo gol quien lo va a meter dilo dilo lo raro es que está lloviendo ahorita que lo estaba probando pues no estaba lloviendo y no lanzaban esas raras botellas que no sé por qué están ahí ah perdí pues eso sería no sé por qué no sé por qué llové y pues yo si ya por fin hizo el reto que pues también reto a Víctor y pues él tuvo un fallo en el video se le cortó iba a nombrar a más personas pero alcanzó solo a nombrar a Víctor pero no sé si Víctor la va a hacer porque no sé pero pero tengo que estar atento pues Víctor apenas empezó estos días hace dos semanas empezó pero no ha vuelto no ha vuelto a hacer videos y pues y pues Víctor no sé tiene como un amigo que pues subió un video una capturadora y hace unas cosas más raras pues pues la cámara tiene un sistema de 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 que simula no sé pues véanse algo véanse el video de Fernan Flock que es que un video muy absurdo y así tiene ese programa tiene la cámara que estaba grabando a ese amigo de él no sé quién era pero bueno hola me dicen por los comentarios quién es él pero uff bueno digamos que ya hablé mucho pero por decir todo eso hay otra cosa que me corté el pelo me corté el pelo me corté el pelo se llama fuck shit ah bueno pues el capítulo de Toxic 3 pues también el que lo haya visto pues perdón sino que ese juego es muy difícil en serio que piensa ah está regalado ese juego pero es muy difícil en serio no sé cómo crearon ese juego me imagino es ya el 2 más difícil pero es un maldito robot en serio nooo nooo ah en serio pero también tengo también tengo algunos fallos en el computador no me quieren cargar los juegos ni nada de eso eso era gol eso no me quiere cargar los juegos y pues por eso también no he subido tantos videos y y pues que un empate jajaja jajaja a ver bueno pues y eso fue FOTBOL HIITS Bundesliga y pues acá abajo como siempre voy a dejar el link en la descripción eh suscribanse denle like y hasta la próxima chao chao jeje